Segundo grado de la Escuela María del Rosario de San Nicolás de visita en el Cabildo del Duen Amigo y las seños han venido acá con los chicos y vamos a conocerlas también. ¿Tu nombre? Mi nombre es Débora, yo soy la seño del segundo B. Bueno, contame tu experiencia en este lugar. La verdad que no lo conocía y me pareció un lugar muy entretenido, didáctico para los chicos. La atención, voy a destacar la atención que fue muy buena, así que la verdad que volveremos para el año que viene. Bueno, gracias por compartir con nosotros esta mañana de aprendizaje, de diversión. ¿Tu nombre? Mi nombre es Mayra, soy la seña del segundo A. Este es mi segundo año que vengo acá al Duen Amigo y es hermoso, por eso decidí volver a traer a los niños acá. Muy lindo. Bueno, muchas gracias, cariños a todos los niños y docentes del establecimiento y hasta pronto. Gracias, cariños a todos los niños. Gracias, cariños a todos los niños. ¡Mario! 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 ¡ Gracias.